Si le vas a hacer un gol al Real Madrid Que sean dos y ganemos la copa Si vas a hacer cien en primera Que el cien sea con una pierna rota Si vas a errar tres penales Que sean con Argentina y en el mismo partido Pero no te quedes con las ganas de meter Otro pegándole con los dos pies Si vas a volver una noche contra River Patea al menos una vez al arco Si le vas a hacer tres goles a estudiantes La fecha que sigue a gimnasia es L4 Si vas a ser goleador de un equipo y de un torneo No te olvides de que sea record Si vas a aprender a cabecear Que te nombren el mejor del mundo entero Si un día te guardas un cabezazo Levanta el pie y hacelo de chilena Pero si en la mitad de la cancha la ves volando Abre los ojos, apunta y sacalo Si te vas a colgar del travesaño Cuando te bajes, que sea festejando Si te quedan sesenta metros por correr Mira primero al arquero adelantado Si te van a convocar para el mundial Haz el gol que nos va a clasificar Y si te ponen diez minutos a jugar Espera el rebote que una te va a quedar Si hacer un gol es como tener un hijo Son tus bisnietos los demás equipos Si se te rompe la tibia y el peroné Ni se te ocurra festejar en una pared Si sabes que te van a criticar Teniendo la mano que los tenga que callar Y si sentís que ya no das más Sabe que desde el cielo siempre alguien Te va a cuidar Si te van a convocar para el mundial Haz el gol que nos va a clasificar Y si te ponen diez minutos a jugar Espera el rebote que una te va a quedar Que una te va a quedar ¡Armandín! ¡El tercero! ¡Gol! 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 ¡Gol!